Buenas tardes a todos y a todas, a ganadores y ganadoras, a sus familiares que vienen acompañados. Queríamos daros la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de San Roque a este sexto Certamen Infantil y Juvenil de Poesía Ilustrada, María Revoloso, en el que, bueno, os voy a ser sincera, ha sido mucha la participación, estamos muy contentos de dicha participación, que nació este Certamen hace seis años. El C.I. Taraguilla fue el fundador de este Certamen, en el que quería, bueno, a nivel municipal, pues fomentar la cultura a través de la poesía, fomentarla, bueno, o potenciar la creatividad, la imaginación a través de la ilustración. Y la verdad que estamos, tanto mi compañero Juan Serván, que lo conocéis, como yo y mi compañera de educación, muy orgullosos de los trabajos presentados. Como he dicho, son 178 poesías las que se han presentado este año. Y la verdad que cada vez cuesta, cada vez más el fallo del jurado. Por eso hemos querido tener no solo un primer premio, sino también un reconocimiento, porque entendemos que es un trabajo complejo y, bueno, el resultado ha sido espectacular. Y dar las gracias a todos y a cada uno de esos participantes y, por supuesto, a vosotros los ganadores y ganadoras de esta edición, porque, vamos, os puedo decir que han sido trabajos de lujo y estamos muy contentos. También quiero hacer una mención especial en este certamen, porque también surgió paralelamente para rendir homenaje a una directora muy querida en esta zona, en el Ceis Taraguilla, María Revoloso, que era un amante de las letras. Y, bueno, se ha querido, bueno, compaginar ese amor por la cultura y, por supuesto, a esta persona, a esta profesora, a esta directora, que ha sido muy querida en esta barriada. Por lo demás, no me voy a alargar mucho más. Queremos escuchar a los protagonistas de esta tarde, que vamos a escuchar cada una de esas poesías. Después haremos la entrega de esos premios y, por supuesto, la merienda, que es lo mejor también, ¿no? Ya estaríamos más tranquilos, ya los nervios fuera, porque algunos me han trasladado que están un poquito nerviosos, pero no pasa nada, ¿vale? Así que daros la enhorabuena en mayúsculas y seguir animando para que os sigáis presentando en todos los certámenes que es desde el Ayuntamiento de San Roque, bien sea de Educación, de la Tenencia de Alcaldía de aquí de Taraguilla, Estación Miraflores, de la Biblioteca… Bueno, son muchos los certámenes que siempre hacemos en favor de la cultura y así que no me voy a demorar mucho más sin daros las gracias y la enhorabuena. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. La verdad que, bueno, es una satisfacción de que estéis aquí, como bien decía mi compañera, con este concurso de poesía, en la cual, pues, vemos que también desde los más pequeños, porque vemos varias edades, se está trabajando en este aspecto. Y nada más, solamente daros una enhorabuena, las gracias y animaros que sigáis haciendo más eventos de esto, de lo que se puede hacer, ¿vale? Nada más. Bueno, pues, ahora sí, vamos a empezar dentro de la categoría A, que es primero, segundo y tercero de primaria, con el reconocimiento a Carmen Aranda Ortiz, de Seis Taraguilla. Ayer estaba en mi ventana comiéndome una manzana, mientras vi a una araña paseando con una caña. En el camino hay una abeja que le pica las orejas de mi vecino, la pierde por el camino. La categoría B, que sería ya cuarto, quinto y sexto de primaria, que el reconocimiento es el más que hacer a Samuel Sánchez Roa, del Seis Garrega de la. Me quedo con tus ojos y tu forma de mirar, me quedo con tu sonrisa y tu forma de hablar, me quedo contigo, te quiero mamá. Y la ganadora de Gloria Fuerte, Natasha Weber Barroso. En la pradera galopan con ardor los caballos, belleza en su esplendor, sus crines ondean al viento veloz, nobles corceles, orgullo y ardoz, firme paso en la noche estrellada. Su galope resuena tierra amada, caballos bravos, libres y leales en la senda del tiempo eternales. La categoría de las más mayores en este caso, de eso, el reconocimiento es para Ana María Lagra Sánchez, de 10 más personas. En el eco del tiempo, la angustia se despliega, mientras al alba el reloj susurra secretos en la niebla. El alma se enreda en el laberinto del ser, en el momento en el que nos hallamos sitibundos de saber. El placer de estar vivos y la incertidumbre de cuando no lo estaremos. Lo mirífico del inexorable paso del tiempo y lo flérvil que puede parecer. En ocasiones, la muerte es el desahogo que merecemos, a pesar de que este acontecimiento nos llegue a sobrecoger. En el crepúsculo del alma, la sombra se alza, mientras al alerco de los sueños se desvanece. En un noble corazón, el vacío permanece. Y en el rincón del alma, el tiempo avanza. Pero no hemos de temer, pues refurgencia hay dentro de la oscuridad de perecer. Y de gozo nos debe llenar el envejecer. Y ahora sí, la ganadora, Nerea G. Bido García, del Mar del Sur. Te daría mi luz, mi valiosa luz de sol. Te daría todo lo que tengo, pero la lluvia me nacerá mientras esté contigo. Como un gato en el tejado, esperando un buen abrigo. Escondiéndome en el armario, tapando mis oídos sordos, intentando buscar cobijo. Magos pensamientos llegan desde aquí, queriéndote cerca, sin dentro de lejos. Por un momento, espantando mis propios consejos. Por un segundo, trascendí, corriendo incernamente hacia ti. A veces preguntándome por el clima. Estábamos destinados a un mal sin fin. Está llorando en el cielo en la solitaria colina. Reconocimiento a la categoría A, a nuestra querida Carmen Aranda Ortiz. Entrega, Mónica Córdoba, delegada de Educación. Y la ganadora en la categoría A es Andrea Rodríguez Cárdenas. Entrega, teniente alcalde, Juan Cerván. Pasamos a la categoría B. Reconocimiento a Samuel Sánchez Rojas, de quinto, del colegio Gabriel Arena. Ganadora categoría B, Natalia Huíber Barroso, del colegio Gloria Fuerte. Y para concluir, reconocimiento a Ana María Lara Sánchez, del IES Mar del Sur. Y ganadora en la categoría C, Nerea Acebo García, también del IES Mar del Sur. Gracias. 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 Gracias.